Bienvenidos a la semana número 35 del desafío 2011, me agarran bien acompañado, esta vez tengo tres tintos de lujo, vamos a probar tres vinos distintos, el primero es este, el Marcelo Pelleriti Reserve Malbec Cosecha 2007, si ustedes se acuerdan hace muy poquititas semanas estuvimos probando el torrontés Sol Fa Sol de Marcelo Pelleriti, les había hablado un poco de él, un poco la idea de esta cata de estos tres vinos es mostrarles tres ejemplares bastante interesantes, muy buenos realmente, todos vinos tintos, elaborados por tres enólogos muy reconocidos de la Argentina, el primero es este de Marcelo Pelleriti, el segundo es el enemigo Cira Bionier Cosecha 2009, el enólogo es Alejandro Vigil, enólogo jefe de Catena Zapata, también tiene esta bodega aleana, se llama, y el vino que ha lanzado es el enemigo, que es un Malbec, después ha lanzado este Cira Bionier, también tiene un gran enemigo, es un vino que todavía no está en el mercado y por eso es que lo ven así despojado de etiqueta, ¿sí? Alejandro Vigil, otro enólogo muy famoso de la Argentina, y el tercero es el Brescia Profundo, es un blend Cosecha 2006, es un blend, déjenme que les diga bien, de 50% Malbec, 10% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon y 10% Final de Cira, también Walter Brescia, un enólogo muy reconocido de la Argentina, me parecía que estaba interesante contarles esto, una cuestión muy interesante que estos tres enólogos fueron, y son al día de hoy muy exitosos trabajando para otras bodegas, pero que sin embargo un día se despiertan con ganas de hacer, de concretar esta idea de hacer un vino al gusto y que achere de uno, y eso es un poco quizás lo que han llevado adelante estos tres enólogos tan reconocidos acá en el país, ¿sí? El primero es un Malbec, Cosecha 2007, es el vino, si no tengo mal entendido, es el vino top, digamos, dentro de lo que es la división esta de Marcelo Pelletti Wines, es un vino que tiene una crianza de 18 meses en barricas de roble francés, la totalidad del vino, evidentemente acá hay una impronta marcada de la madera, sin embargo quizás ha dejado un poquitito más en la parte de evolución, es un 2007, hay como una nota ahí de fruta cocida, también un poco evolucionada, como una nota mineral un poco rara. En la boca acá quizás se nota bastante más la madera, es un vino que todavía está muy bien formado en la boca con su estructura tánica, así, esa sensación de sequedad está ahí bien marcada. Evidentemente es un vino que está bueno para tomar ahora, pero que seguramente va a mejorar con el paso del tiempo porque tiene una estructura suficiente como para bancarse ese paso del tiempo. El segundo que tenemos de Ali Vigil, Alejandro Vigil, genélogo de Catena, les decía, es un Syrah Bionier. Alguna vez en el desafío 2011 les contesta idea bastante clásica del Valle del Rodano, de tener un gran porcentaje de la variedad tinta Bionier, el Syrah, perdón, y cortarlo con un 5, 6, 10% de Bionier como variedad blanca que le va a dar una nariz quizás un poco más frutada y una acidez más punzante. Acá hay una identidad de la Syrah indiscutida, hay una identidad de la Syrah indiscutida porque tiene una nota animal, tiene algo como a canela también, quizás las especias dulces son bastante descriptores clásicos, todo lo que tenga que ver con el pimentón, con el pimentón traumado también, con la luz moscada, con la canela, esas son descriptores bastante clásicos, pero definitivamente tiene una nariz mucho más fresca de lo que podríamos esperar un Syrah clásico. Tiene algo como floral también que puede ser típico del Syrah, pero que el Bionier seguramente debe estar ahí dándole un poco de apoyo. En boca se lo nota joven todavía, la acidez está muy buena, muy buena realmente, es un vino que la boca la tiene súper redondita, la acidez, hoy por hoy se corrige mucho la acidez, cuando uno se le pone una variedad de uva blanca seguramente la acidez natural va a estar muchísimo más marcada y eso siempre es un atributo valorable. También acá en la boca de este Syrah Bionier se nota la madera y acá todavía siento esa sensación de sequedad, con lo cual repito lo mismo que pasa con la Reserv Malbec, seguramente también va a mejorar con el paso del tiempo. Y el último, Walter Brescia, es el único blend que tenemos acá, digamos porque este es un mayoritario de Syrah, tiene apenitas un poquitito de Bionier. Acá hay una impronta mucho menos frutada quizás, si hay una hierba mucho más marcada, una cuestión especiada también, si, acá también hay una presencia de madre importante, tiene como una nota de vainilla, muy interesante. Mirá, boca acá, es la boca más redonda de todas, definitivamente es un vino, déjenme ver, es un 2006, yo les diría que este vino está para tomar ahora perfecto, seguramente unos 2, 3 años más también va a estar en su plenitud, pero está súper ideal, tiene una boca muy, 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 muy equilibrada, muy redondita, muy elegante, muy bien, bien, bien todas, las aristas digamos están bastante bien pulidas, vinos muy interesantes, estamos hablando de vinos todos bastante costosos, después metanse en marianobrava.com para ver el valor de los vinos, pero realmente vale la pena, si alguna vez lo ven, tienen ganas de darse un gustito, son 3 vinos que valen la pena. Bien, ahora vamos a la cocina. Bueno, les dije que íbamos a ir a la cocina, pero esta vez les voy a hacer como una trampita, ¿por qué? Porque no voy a ponerme a cocinar algo muy elaborado, por el contrario lo que vamos a hacer es una preparación bastante rara, está buena para utilizarla como aperitivo si les gusta así preparar algo para recibir a los amigos antes de que lleguen y que ahí sí empiecen con la comida, con la picadita, con los vinos, las cervezas o lo que fuese, esto es algo que va a abrir el apetito. ¿Qué vamos a hacer? Una granita de café y la granita de café va a tener un poquito de vino también, así que eso va a estar bueno, ¿sí? ¿Cómo se hace una granita o en realidad qué se le llama una granita? En general es un líquido que está hecho, digamos, dentro del freezer, o sea, está congelado y después cuando se consume, se consume como si fuese una especie de sorbet, ¿sí? Lo primero para partir de esto necesitamos café. Yo tengo una máquina Nespresso, elegí una variedad de café relativamente, a ver cómo decirlo, no es una variedad fuerte para nada, así digamos que la intensidad podría ser una variedad bastante equilibrada. El objetivo es no tener un café que sea demasiado intenso, ¿sí? Metemos la máquina, si tiene una máquina de cápsulas está perfecto, si no, con cualquier café con el filtro va a funcionar de maravillas también. La única característica por ahí sí que tendríamos que tener en cuenta es no hacer un café que sea demasiado intenso, ¿sí? Entonces, hacemos el café y lo dejamos enfriar. Más o menos 15-20 minutos, el café ya va a estar frío, así que ahí sí lo vamos a tirar directamente sobre, digamos, sobre un recipiente que después vamos a llevar al freezer. A ese recipiente después lo vamos a tener que llevar al freezer, pero el café además va a estar acompañado, les dije, por vino. Así que esto es un capricho personal quizás, ¿sí? Si les gusta algún tipo de licor de crema le puede quedar muy bueno, algún tipo de licor de naranjas amargas le podría llegar a quedar muy bueno también. A mí se me ocurrió ponerle algo de vino simplemente para tener una excusa más para abrir y descorchar un vino para contarlo para el desafío de 2011. El vino que tenemos en cuestión es un Sauvignon Blanc, es este, el Latitude 33, Sauvignon Blanc cosecha 2010. Es un vino jovencito, ustedes van a decir, un Sauvignon Blanc con café, ¿cómo va a poder quedar eso? Vamos a ver, a ver cómo se puede llegar a dar esa combinación. A mí lo que me parecía interesante es ponerle la frescura, la cuestión está típicamente tropical y mineral del Sauvignon Blanc, a ver cómo queda acompañada del café, ¿sí? Quizás con una variedad de uva tinta también podría llegar a quedar buena esta granita, ¿sí? Lo que tenemos acá es un Sauvignon Blanc hecho y derecho. Bodega Jandón, ¿sí? Latitude 33 en realidad depende de Jandón. Este es un vino totalmente típico, ¿sí? ¿Qué podemos llegar a esperar? Algo muy tropical, quizás algo mineral también. Acá hay esas notas, ¿sí? Hay notas vegetales. Un clásico descriptor es el olor al pasto recién cortado, ¿vieron? Sobre todo cuando el pasto está húmedo, pasa una cortadora de césped, bueno, un poco ese es el olor que tiene este vino, ¿sí? Y en boca acá hay una cuestión bastante ácida, la acidez está bien marcada, eso siempre es un atributo clásico también del Sauvignon Blanc y me parece que con la acidez del café también va a quedar bastante bien equilibrado. Entonces para hacer la granita volvemos a lo nuestro, vamos a agarrar, vamos a echarle el café, les recuerdo sobre algún recipiente que después podamos llevar al freezer sin problemas y le vamos a agregar un poquitito del Sauvignon Blanc, perdón. Poquitito, ¿sí? No mucho. Esto, así como está, lo llevamos al freezer. Más o menos a las 3 horas van a ver que se va a hacer una capa, que ya se va a empezar a congelar esa capa. Entonces ahí agarramos un tenedor y empezamos a rascar, ¿sí? Van a ver que van a poder rascar un poquitito porque ya después abajo va a estar líquido todavía, así que la idea es, rascamos un poco, van a ver que se van a formar como una especie de cristales, los volvemos a meter en el freezer más o menos otros 15 minutos. Los sacamos, volvemos a rascar, los volvemos a poner 15 minutos más y así sucesivamente hasta que tengamos todo el café, digamos, rasqueteado con el tenedor este, ¿sí? Pasan las 3 horas. Bueno, miren esto. Espero que se llegue a ver algo. Después de 3 horas más o menos van a tener este resultado. Tengan en cuenta que siempre hay un poco de desperdicio por una cuestión de que cuando se empieza a derretir hay parte del café que se va a tornar líquido, entonces esto siempre lo tenemos que tener a una temperatura relativamente cómoda. ¿Por qué? Porque cuando lo sacamos del freezer va a estar congelado, así que siempre se recomienda por lo menos dejarlo unos 15 minutos más una vez que lo vamos a servir en la heladera para que tome un poquitito menos de temperatura, ¿sí? Una vez que tenemos la granita, yo lo pongo en shots, así como si fuese en shots de bebida blanca, pero se puede poner, si quieren, para prepararlo en alguna copa flauta tipo espumoso, tipo champán, también puede quedar bueno. Yo le voy a poner un toquisito, apelito final de canela en polvo, ¿sí? Y con esto, así, simple, no sé si tiene mucha pinta, pero les aseguro que está bueno el resultado. Además es fácil de hacer, así que pruebenlo en sus casas y después nos cuentan. Como aperitivo, es una maravilla, ¿sí? Seguimos con el desafío 2011, la semana que viene tenemos un montón de otras novedades. Recuerden que ya dentro de 15 días me caso y de ahí me voy de luna de miel, así que vamos a tener un recorrido por Italia, por Grecia, por Montenegro. Todo eso lo van a ver también en el desafío 2011, así que no se lo pierdan, ¿sí? Nosotros nos vemos el lunes próximo. Adiós.